Según trascendió en conferencia de prensa, la novena edición del Festival Itinerante de Cine Comunitario ofrecerá alrededor de 40 propuestas a quienes habitan el Lomerío Mazoense. En el encuentro con reporteros de medios nacionales y provinciales, el doctor en ciencias Ariel Rodríguez Gómez, especialista en comunicación del Centro del Cine en Granma, destacó características de los concursos Corcel del Cauto y Rescatando la Historia de los Cineclubes, un certamen que se inaugura esta vez con el objetivo de salvaguardar elementos fundacionales de un quehacer que debilo esencia del desarrollo cinematográfico entre aficionados a la realización audiovisual en Cuba. Dedicado a los 170 años del natalicio de José Martí, los 64 del ICAIP y el 30 aniversario de Creadas, la televisión serrana y el icónico filme Fresa y Chocolate, este evento prevé juntar a personalidades de la talla de Jorge Perugorría, Consuelo Ramírez, Sheila Roche, Alejandra Rodríguez, Nelson Domínguez y Yudexis de la Torre, entre otros creadores no menos importantes. Eventos teóricos, debates, visionaje de audiovisuales, ferias de arte y exposición conforman el programa de la cita que del 20 al 24 de marzo buscará redimensionarse y consolidar aciertos. En Granma, ya que limpéres, sistema informativo de la televisión cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!